¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 21 versículos del 5 al 11. En el pasaje de hoy vemos que los discípulos admiraban la belleza del templo y el Señor les anuncia que llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra y les previene, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no deben asustarse porque todo eso tiene que suceder y se levantará nación contra nación. Aquí se está hablando del templo de Jerusalén que efectivamente fue destruido en el año 70 por las tropas de Tito, pero San Ambrosio comentando este pasaje dice bellamente, también en cada hombre existe un templo que se derrumba cuando falla la fe, y especialmente cuando se lleva hipócritamente el nombre de Cristo sin que un afecto interior corresponda a tal nombre. Quizás sea esta la exposición que mayores bienes me reporta a mí, porque ¿de qué me sirve saber el día del juicio? En todos los tiempos, y más hoy en día, se hacen muchas especulaciones sobre el fin del mundo, pero los hombres seguimos sin convertirnos. Si eso no nos lleva a un cambio de conducta y a una verdadera conversión de corazón, de nada sirve saber cuándo se va a acabar todo, es mera curiosidad malsana. Hoy el Señor lo dice claro, vendrán guerras, desastres, revoluciones, que es lo que estamos viviendo, pero la pregunta fundamental es, ¿estoy yo preparado para recibir al Señor cuando venga? Porque el día que me muera es el fin del mundo para mí, y ahí voy a estar yo solo con Dios para darle cuenta de mis actos. Si tengo mi conciencia cargada de pecados, mi corazón lejos de Dios, enganchado en las cosas de este mundo, ¿de qué me aprovecha el que Dios venga, si no viene a mi alma ni a mi espíritu, si no vive en mí Cristo? Cercano ya al Adviento, la Iglesia nos invita a una interiorización, a una toma de conciencia. Cristo quiere venir a mí, su venida debe llevarse a cabo en mi persona. La segunda venida del Señor se dará en mi alma cuando yo pueda decir como San Pablo, es Cristo quien vive en mí, porque todas mis acciones son reflejo de Él, porque con mi vida doy testimonio de Él, porque Él es para mí el primero y principal, porque he decidido dar muerte al pecado. Mientras tanto, de nada servirá que me afane en adornar mi casa con luces, que ponga adornos navideños y otras cosas exteriores, seguiré igual como estoy. Pensemos, hermanos, que este puede ser el último año que celebremos la venida del Señor, la Navidad. Para muchos, ha sido el último año. ¿Para cuándo vamos a dejar el arreglar nuestras cuentas y el tomarnos en serio nuestra conversión? Nos ayudará mucho meditar en la imagen de Nuestra Señora. Ella vivía siempre en vela, esperando. Por eso, cuando Dios irrumpió en su vida, la encontró preparada, con su lámpara encendida, con su corazón ardiente, anhelando su llegada. No la tomó por sorpresa. En cualquier momento de su vida, María podía decir, estoy preparada. ¿Lo podemos decir nosotros? Pues hasta que no sintamos en nuestro corazón que podemos darle esa respuesta al Señor, quiere decir que hay cosas que debemos arreglar. No lo dejemos para más tarde, porque no sabemos si tendremos tiempo. Música Gracias.